con información y es que hoy atendió a la prensa la selección mexicana que participará en la Copa América, los que están trabajando con Miguel Herrera, se encuentran de cara a este prestigioso torneo, ya con la incorporación de jugadores que militan en Europa, lo habíamos dicho la semana pasada, estaban once, tres eran porteros, no se podía hacer gran cosa para el conjunto dirigido por Miguel Herrera, ahora está Javier Aquino con pocos minutos, Raúl Jiménez también, Tecatito Corona que por cierto va a estar en los dos torneos y hoy estuvo en el centro de alto rendimiento nuestro compañero Cristófer Rivera que nos tiene toda la información. La selección mexicana que participará en Copa América de Chile de a poco va tomando forma, los jugadores que militan en el fútbol europeo ya se han integrado a excepción de Rafael Márquez, quien disputará la última fecha de la liga italiana con su equipo de las Verona, son precisamente los elementos que se desarrollan en el viejo continente de los que se tienen más dudas, en particular de Raúl Alonso Jiménez y Javier Aquino que militan en el Atlético de Madrid y Rayo Vallecano respectivamente, sin embargo ambos se defienden, Aquino en principio pidió a quienes dudan de él, se echen un clavado a las estadísticas para que noten que su llamado está justificado. No hay que ver los números, que antes de criticar o de hablar o de menospreciar el trabajo que hace uno en Europa, pues que vayamos analizando un poco más a fondo cuántos fueron los números, tengo 25 partidos en esta temporada que no son pocos ni mucho menos, sobre todo por la forma de trabajar de mi entrenador que hace muchas rotaciones y yo en ese aspecto estoy tranquilo, trato de no escuchar ni lo bueno ni lo malo, trabajar, enfocarme en mi trabajo y me siento al 100%. Javier Aquino no puede esconder que busca revancha después de lo acontecido hace cuatro años cuando en Argentina el trim fue eliminado en la fase de grupos. Sí, es mi segunda Copa América, tratar de revertir el mal sabor de boca que tuvimos en la primera por diferentes circunstancias, llegábamos de buena forma y al final no pudimos hacer una buena Copa América, yo creo que dejamos una imagen que no fue grata y que no fue la que la selección mexicana tiene que dar y es un momento pues importantísimo y revertirlo. Por su parte Raúl Alonso Jiménez así defendió su estancia en el Combinado Nacional. Miguel sabe de lo que somos capaces, él nos conoce bien y bueno yo creo que eso ayuda a que el equipo esté muy unido, él siempre nos tiene esa confianza y esa regulidad que necesitamos. Informo para que adhiera estos deportes, Christopher Rivera. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.